¡Feliz Navidad a todos! Amigos, en este día en que recordamos el nacimiento de Jesucristo en medio de nosotros, el tema es el de la belleza. ¡Qué belleza de la Navidad! El Evangelio, algunas ideas, algunas líneas que he subrayado. A la ciudad de David, que se llama Belén, en Judea, dio a luz. Estaban unos pastores. Una gran noticia, una buena noticia viendo al mundo. Encontrarán un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y los ángeles, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres de buena voluntad. Cuán hermosa es la noche de la Navidad. Y sobre todo, al contemplar el misterio completo. Porque la Navidad, más que racionarla, más que tratar de entenderla, más que tratar de pensarla, se ha de contemplar, se ha de orar. Ver al niño en el pesebre junto a la madre y a San José. En la escuela de Teresa de los Andes, miren a Jesús. Santa Teresa de los Andes también se extasiaba ante Jesús. Mi Dios eterno, infinito, puro espíritu, nacido como un niño pequeño en un pobre pesebre. Y así gustaba contemplar. En este tiempo de Adviento y sobre todo de Navidad, la esperanza es la virtud teologal que sobresale. Sabemos que junto a la esperanza también está la fe, que ilumina el entendimiento y anima a la caridad. Traten de conocer a Jesús, el amigo íntimo de nuestras almas. Va a escribir Teresa de los Andes. En él encontrarán la ternura de una madre en grado infinito. Consuelo si tienen que sufrir. Fuerza para cumplir con sus deberes. Miren a Jesús, anonadado en el pesebre, en la cruz, en el sagrario. De ahí nos dice cuánto nos ha amado. Teresa de los Andes continúa. Piensa todos los días en Jesús, que siendo Dios eterno, nace como un tierno niño. Siendo todopoderoso, nace pobre sin tener con qué reguardarse del frío. Necesitaba de su madre para vivir siendo él la vida. No se puede valer por sí mismo y él es la vida misma. En concreto, nuestros regalos de Navidad al niño Jesús, según la doctrina, según la espiritualidad de Teresa de los Andes. Camisas para abrigo. Cinco actos de amor diario y deseo de recibirlo en la comunión. Sabemos que también esto lo hemos de inculturar al decir que hay muchos pobres que pasan frío y que necesitan de nuestro calor. Mantillas para envolverle sus piececitos. Como él no puede andar, tú harás la caridad con todos, sacrificándote y renunciando a tu comodidad. Y que los que no tienen nada sean promovidos por medio de nuestras buenas obras. Fajas para apretar los gorritas. Estudiar y hacerlo todo por Jesús y pensando en su amor. Pesebre. No flojear en la cama. Ir a misa a comulgar. Un poquito de paja. Hacer algo escrito, como privarte de un dulce o comer lo que no te guste. Algo que ofrecer al Señor todos los días. Hazlo todo por amor a Jesús. Adiós. Rezaré por todas tus intenciones. Te abraza tu indigna Carmelita Teresa de Jesús. Santas y luminosa Navidad. Adiós. 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 Adiós.